Pues sí, Adriana, un saludo en nuestros recorridos de siempre, de andar con los artistas. Ahora estamos en la ciudad de Las Vegas, pero quiero platicarles que esta ciudad creció ahora sí que de la nada, es un desierto en donde todo el dinero de las apuestas vino a dar aquí a este estado que permitía las apuestas y en tan solo pocos años han construido una gran ciudad. Yo no me voy a ver en esta próxima vez, pero van ustedes a ver, ya no me voy a ver, pero van a ustedes a ver, nuestro camarógrafo ahorita está viendo, pues para empezar el aeropuerto, allá se ve al fondo y después un hermosísimo campo de golf que se ve por ahí, por el lado de la izquierda, edificios muy hermosos y después los hoteles, el Wynn, donde nos estamos quedando en este momento, el Treasure Island, el Cesar's Palace, un centro comercial muy hermoso que hay por aquí, las albercas de nuestro hotel, que si nos hacemos un poquito más a la derecha podemos ver las diferentes albercas de nuestro hotel, en esta ciudad que todo está construido de la nada y que es una gran ciudad de turismo en donde las apuestas y el dinero, pues es lo que rifa, lo que sobra y parecería que todo el mundo tiene gran cantidad de dinero. Y pues también vamos a ver aquí a nuestra derecha la Torre Trump, no me voy a ver yo muy bien, pero aquí se ve la torre, esta hermosísima torre, que pues es una gran inversión para que la gente viva ahí y pues tenga esta hermosísima vista del desierto construido en ciudad. Pues ahora sí ya me voy a volver a ver, aquí le vamos a pedir a nuestro camarógrafo. Estamos en nuestro hotel en Las Vegas, ya listos para salir a uno de nuestros eventos, de nuestras entrevistas. No me quiero poner muy de este lado porque me voy a ver muy oscuro, mejor me pongo de este lado, muchas gracias y regresamos con nuestra nota de color allá contigo, mi queridísima Adriana Contreras. Gracias. 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 Gracias.